El Chilam Estructurado en las formas de pelea indígenas, maya, zapoteca y mexica, el Chilam es el arte marcial mexicano que rescata el espíritu guerrero de los pueblos ancestrales. Yo hice la investigación sobre las artes de pelea zapotecas, mexicas, mayas, guirraricas y tarahumaras. Entonces, todo este mosaico nos dio la posibilidad de abrir realmente una cultura guerrera al mundo. México es un país guerrero, no fue, es un país guerrero y seguirá siendo guerrero. Pero lamentablemente nadie se había dado a la tarea de hacer una investigación, de hacer una estructura y manejar la filosofía anexada a una forma de arte marcial. Más de 50 años en la práctica del arte marcial y 30 dedicados a la investigación documental fueron las bases para que el Chilam rescatara la tradición guerrera y filosofía prehispánica. Tenemos vestigios, por ejemplo, el señor del mostacho de la zona maya. Es un hombre que está en posición de ceiza, con las manos aquí, y tiene cinta y tiene nudo, y una persona que se ha puesto mil veces una cinta de arte marcial, y veo esa cinta y digo, oye, ¿de dónde salió esto? Y es una figura maya ancestral. Para hacer un arte marcial, debía entrar en el contexto del arte marcial contemporáneo. Entonces nosotros en lugar de catas tenemos danzas, en lugar de cumite o pelea, tenemos laguides, que es aplícalo. Todo esto en lengua zapoteca. ¿Por qué? Pues porque fue el primer contacto que tuvimos con el Istmo de Tehuantepec, el Xupaporrazo. Vamos a hacer la quite, serpiente, lado derecho, diciendo qué significa. Saludos de respeto a la tierra. Saludos de respeto al profundo. Saludos de respeto al entorno. Disposición para trabajar. Hay movimientos, por ejemplo, cada danza tiene movimientos que pudiesen parecer, no sé, a lo mejor al Muay Thai, los que conocen de arte marcial oriental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se usan codos, rodillas, cadera. Y aquí hacía exactamente lo mismo en el juego de pelota. Me han dicho mucho, ¿por qué no se ponen taparrabos? No, espérame tantito. ¿Por qué no se ponen plumas? Espérate, estamos en siglo XXI. Y estamos haciendo un proyecto para el mundo. ¿Cómo queremos presentarnos al mundo? Como salvajes, pintarrajeados y dando de alaridos. Perdón, pero en lo personal, yo creo que mi cultura se merece más dignidad que eso. Y ahorita, pues el siguiente paso es internacionalizar. Así como nos trajeron taekwondo, karate, kung fu, México ya tiene una institución con una trayectoria firme y reconocida para poder llevarlo al mundo.